Este es un 2013 Volkswagen Passat. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio de satélite sin comerciales, un diferencial electrónico, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo. Gracias. Gracias.